Informe de realidad 982. ¿Sabéis? Al principio pensaba que tenía que haber, no sé, algún tipo de error. La caza recompensas a la que estoy siguiendo tenía que ser una sociópata sin piedad, ¿no? Pero Lexa... Bueno, parece que viene del planeta amistad. En serio, si me dijerais que su mejor amigo es un gato mágico que habla, no me sorprendería a lo más mínimo. Pero, como ya he descubierto en persona, no hay que dejar que su personalidad jovial te engañe. Porque cuando Lexa no está contenta, la cosa se pone fea. En serio, terrible y espeluznantemente fea.